Este viernes 17 de mayo inicia el Festival de Teatro Lino Mora en la UCEBA, un gran evento que reúne los mejores exponentes de este arte para la comunidad estudiantil y toda la ciudadanía tulueña y lo mejor, completamente gratis. El Festival de Teatro Lino Mora inicia con un conversatorio como introducción para los amantes de este arte. Vamos a iniciar el 17 de viernes de 6 y media a 9 y media el décimo Festival de Teatro Universitario Lino Mora con un taller que va a orientar el tulueño Daniel Jiménez que hace algún tiempo trabaja con la Universidad del Cauca. Daniel ha propuesto un taller que se llama Memoria y Movimiento, entonces vamos a iniciar con él de 6 y media a 9 y media de la noche en el taller y el sábado de 9 de la mañana a 12 meridiano y de 2 y media a 6 de la tarde, o sea que el sábado tendremos el taller todo el día. Siempre para el lino hemos tenido un abrebocas formativo y nos ha dado muy buen resultado porque eso ayuda a crecer a quienes en el municipio, en el centro del valle están trabajando con diversos grupos teatrales y básicamente la gente que trabaja aquí en Tuluá con la Casa de la Cultura. La programación continuará con presentaciones en el Centro Cultural Gustavo Álvarez García Sábal sin costo para toda la comunidad amante del teatro. Desde el lunes 20 hasta el viernes 24, el lunes 20 vamos a abrir con un grupo de Popayán que se llama Grupo de Teatro Artefacto. El martes 21 viene la Universidad Industrial de Santander con una obra que tiene que ver con el Bicentenario, se llama La Boda de las Vargas y tiene que ver con la proclamación de nuestra república. Y después viene el grupo de la Fundación Universitaria de Popayán y el grupo de la Universidad del Valle que trae una obra de Miguel Pizarro, un poeta español y dramaturgo muy importante, la generación del 27 y que queremos hacer como homenaje también a Águeda Pizarro que es su hija. Y cerramos el 24 con la Universidad de Lariño que dirige el maestro Julio Berazo. El festival irá acompañado además de una jornada de lectura con un carro librería situado en el parqueadero central de La Useba para ofrecer libros a buen costo. La Universidad de Lariño que dirige el maestro Julio Berazo.